Ya Tania ¿Qué? ¿Ah? Se acabe a su celular Ya papi, tranquilo No, se recarga, ahí tenemos batería para recargar Y este es el último punto ya, que se acabe toda la batería Ya, tomo esto Ay, está con la cara ¿Dónde está la cara? Ahí está la cara A ver, haz tu manito así Ya, yo te digo, más hacia acá, tu mano No, más hacia acá Ay, ay, ay Ya Esa es la cara del De tu ¿Cómo dijiste? ¿En Puma? Ya no sé qué estabas viendo tú Mira Mira Todas estamos viendo ¿Qué? Ya estamos saliendo ya Ya tenemos que hacer la uva uva Está pesquita, pero Ya tenemos que ir a la uva No, así se van a pelar el vestido ¿Qué cosa? ¿Qué? Digo, vamos a pelar el vestido Ah, sí, pero ya ahorita salimos ya. Siéntense, siéntense. Despacito, por favor, despacito. Saldi, bájate un poquito el barbijo. Ahí está. Eso. Pero ¿dónde está el indio? Ahí sale, sale el inca. Ya. Toma a mí, toma a mí. Yo siento el... Con el punto blanco. Mira, qué bonita. Tus manos, Tania, tus manos. Tus dos manos. Ay, qué bonita. Ay, mira, que está llorando. Ay, mira. Ay, mira. Me pareció mi camino. Espérate, sí, yo seguí un peruano. No, 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 no. Acá me lo paquete y caiga. Ah, bueno, siempre... Si te subes hasta acá, sí, pues. Ay, ya, ya. Si te subes hasta acá, sí, pues. Si te subes hasta acá. Ah, ya, ya. No, o sea, sí, sí, vas tranquilo. Cuidado más, ¿eh? Sí, sí. Oye, pero cuando llueve debe resbalar. Ah, sí. ¿Cuándo qué? Cuando llueve. Pero está resbaloso. Pero, papi, estas piedras no son tan resbalosas. Por ejemplo, ayer en Machu Picchu estaba llovizando, pero no resbaló. Ya. Ya está acá, conmigo. Pero este sí, yo, yo, yo. Ya. Voy a grabar hasta la bajada. Todo es verdad. Esto ya está. Salvo con rojo. Espera, mami. Un poquito más espacio. Ven, ven. Uy, volvimos. Ya. Hay. No voy a venir. No se preocupe. Mira, ellos están tomando fotos a mí. La tía solo se ha cansado de subir Pero de bajar Uy no, tú te vas a caer No, no, no Nada Quería que me grabe, ya yo me grabaré Solita No, 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 baja, baja, no te vas a caer Se me ve, ay no sé, ya veremos en el video Si ayer te golpeaste tú, grabando Pero estaba caminando de espalda No me estaba mirando yo Pero dale y tú bajas a la Baja, por lo menos Ya, pero sigue señalando Baja, baja tú y cuando llores allá Y cuando llores a la Y acá te vas a caer Y acá te vas a caer Acá te firmo, Tania, en esta bajadita Sí, porque la chica que firma Vamos, sigue, avanza, avanza, avanza porque ya te ganas Baja, 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 ya te estoy tomando Y acá estoy grabándole a la chica que nos grabó todo el camino Ella no tiene nada de... Pero deja que pase para aquí Y luego mi papá pueda... Voy grabando por allá Mira, graba el piso por allá Mira, graba el piso por allá Mira, mira la piso Tomando una foto Mira, 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 mira Debe ser un punto de... Algo... Un punto de algo... Porque allá, mira, allá... Mira, allá... Mira, allá dice zona militar Y allá nos explico... Es de... De León Bueno, esperate, técnica Sonríen, sonríen Nos vemos hasta el próximo video Chao Chao Chao